Después de haber estado un tiempo alejada de la farándula, Marlene Favela regresa a las telenovelas de la mano del gran productor José Alberto El Guaro Castro. Y aunque en el aspecto laboral a Marlene le está yendo súper bien y de maravilla, la realidad es que la actriz está viviendo un momento muy duro y muy triste, ya que repentinamente acaba de perder a un ser muy querido. A través de su cuenta oficial de Instagram, esta famosa actriz compartió la noticia con sus más de 4.6 millones de seguidores, conmoviendo a muchos de ellos con la noticia del último adiós a su querido amigo Giovanni. Con un emotivo mensaje para despedirlo y una serie de fotografías, Marlene le dijo adiós a este amigo, con el que compartió momentos muy felices. A Giovanni también le dedicó parte de la canción que canta Roberto Carlos, titulada Amigo. La actriz de telenovelas como Rubí y Pasión y Poder escribió, hasta siempre mi amado amigo Giovanni. En cuestión de muy poco tiempo la publicación que había puesto Marlene Favela en su cuenta oficial, ya la habían compartido en diferentes cuentas. Sus fieles admiradores se quisieron unir a esta pérdida para mandarle todos los mensajes de apoyo y cariño, deseándole una pronta resignación. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente, Marlene lamento mucho tu pérdida, hermosa te mando todo el amor, lo siento mucho. No hay palabras para estos momentos, que triste noticia, lo lamento mucho. Marlene ahora tienes un ángel allá arriba que te cuida. Marlene Favela recibió esta lamentable y triste noticia mientras está grabando la telenovela. Donde compartirá créditos con Livia Brito, Eduardo Santamarina, José Ron, Raúl Araiza, Cecilia Galeano, Kimberly Dos Ramos y Marjorie de Sousa. Quien recientemente también anunció que estaba muy triste por la pérdida de su perrito Dolce. El cual, aseguró, era como un hermanito para su pequeño hijo Matías. Este año 2021 en verdad ha tenido de todo para Marlene Favela. A nivel profesional, después de haber estado fuera de las telenovelas durante algún tiempo, ahora esta actriz mexicana está grabando con Televisa. De igual manera pudimos ver que Marlene estuvo envuelta en el escándalo por su ex esposo George Sealy. Él a veces publicaba cosas que vaya generaban mucho revuelo. Y por supuesto, por haber sido su expareja, todo el mundo también involucraba y mencionaba a Marlene. A lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos con momentos muy difíciles como este. En un parpadeo pueden perder la vida muchísimos seres queridos. Puedes tener contratiempos laborales y todo esto nos va marcando como un bache. Lo bueno de esto es que nosotros podemos seguir nuestro camino adelante, siempre recordando y aprendiendo de nuestros errores. Y a todas esas personas que tristemente han partido de este mundo, llevarlas siempre a nuestro corazón. Hagamos lo que hagamos, siempre tenerlas en nuestra mente y rindiéndoles un pequeño homenaje. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.